¿Qué me dijeron? A ver, fueron piquitos y besitos así como bien sanos y todo el rollo, solamente hay una escena que tengo unos besos así como que medio apasionados, los grabé y yo cuando llegué al hotel le hablo a Aníbal y le digo, amor, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió, tengo el video, ¿lo quieres ver ahorita o lo quieres ver en televisión? Y me dice, no, 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 prefiero verlo en televisión. Pues tiene que verlo, claro que sí, sí, lo va a ver, claro. Yo creo que, no sé, ¿verdad? Claro que como fui yo, pienso que no le va a importar. Si fuese él, a mí sí me importaría. Entonces no sé, la verdad. No, no, no creo que me dijo, pues claro que voy a sentir como algo, pero no sé, no sé qué va a pasar. Desde Miami, Mezcal Entertainment.